Queda comprobado una vez más que en Latinoamérica cualquier barbaridad contra las instituciones democráticas y la sociedad civil son posibles siempre y cuando vengan desde un caudillo populista. Pégame pero no me dejes, grita el pueblo en cada elección. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, este genificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular, si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del parlamento. Nayib Bukele es la prueba viviente después de su reelección, como si barrera el malandraje que al fin y al cabo de su trabajo, y no una épica de novela, supusiera una patente de corso para escándalos de corrupción y negocios con criminales. Es noticia la captura por casos de corrupción del comisionado presidencial de Nayib Bukele, Cristian Flores Sandoval. Se le acusa por exigir a funcionarios y empresas dinero a cambio de beneficios y participaciones en proyectos importantes del gobierno. La fiscalía indicó que Flores será presentado ante los tribunales. Por su parte, el presidente Bukele se pronunció y mencionó que este caso no sería el primero ni el último. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó, verdadero. Expedientes del chavismo en pastillas de memoria presentan al socialismo postmoderno, aquel naufragado de la izquierda que logró seducir a las juventudes de la derecha con uniformes militares y mano dura. Nayib Bukele y las locuras del emperador. Tenemos 22 mil pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones, y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títere, ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Pastillas de memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Karelis Baili, tu primer vehículo en el estado de la Florida, con Karelis Baili, bueno, bonito, barato y financiado. Juan Carlos Meyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Esto que va a ver a continuación es real. Un personaje que se denomina dictador, usando un traje militar de la época de la colonia, mientras sus soldados, vestidos con capa, le rinden homenaje en la ceremonia de reelección. Vista a la izquierda. Atención presente. ¡Ar! 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 Aunque a la gente normal le parezca risible la imagen de Nayib Bukele, intentando imitar a Simón Bolívar, queda un sector de la sociedad que aplaude a ciegas que un hombre sin méritos militares o experiencia en combate, vista laureles en el cuello de un traje slim fit. Todos los gobiernos del mundo reconocen este gobierno, a pesar de lo que digan algunos opositores. Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señores miembros del Ministerio Público, excelentísimos señores embajadores, invitados especiales, amigos de la prensa, familia, amigos, pero sobre todo y lo más importante, querido pueblo salvadoreño. Detrás de la admiración por semejante criatura, se encuentra la pacificación de su país por métodos poco convencionales. Pero espérese que no es lo que usted piensa. Por métodos poco convencionales, nos referimos a treguas secretas con los líderes criminales. En 2023 y siendo todavía presidente de El Salvador, Nayib Bukele aceptó entrar en negociaciones secretas con un intermediario del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, y ofrecerle un millón de dólares para que le ayudara a recapturar a uno de los más importantes jefes mareros o pandilleros del país centroamericano. La revelación fue hecha este viernes por el periódico digital salvadoreño El Faro, uno de los principales medios de comunicación de El Salvador. El Faro publicó que el gobierno de Bukele, que inició en junio de 2019, conspiró con el líder pandillero para recapturar por intermedio de un cártel mexicano al salvadoreño Hermel Canales Rivera, alias Krupp, uno de los jerarcas nacionales de la Mara Salvatrucha. Canales fue liberado en secreto por el gobierno salvadoreño en noviembre de 2021 como parte de los acuerdos que Bukele pactó con la Mara Salvatrucha 13 y las dos de M18, precisó El Faro. Cuando Canales fue liberado, el veterano pandillero de la MS-13 estaba condenado a 40 años de prisión y solicitado en extradición por Estados Unidos. Para la televisión, operaciones policíacas con bombos y platillos. Pero para la vida real, tratos con los cabecillas de las maras. Pero la historia la escribe el ganador y el nuevo régimen de censura local le ha permitido a nuestro personaje construir su épica y asegurar su reelección. No sé, es como que si ustedes no quisieran creerle a sus ojos y quisieran creerle a lo que viene de Europa. En una oficina, alguien escribe una cosa, en el ordenador, como le llaman ustedes, se las envían al celular, ¡pup! El Salvador es dictadura, la gente está oprimida, los periodistas no pueden traer su trabajo. Sí, señor. Pero usted ve que no es dictadura, que la gente está votando en democracia, ve que la gente no está oprimida. Le pregunto al pueblo, no, yo no estoy oprimido, estoy feliz. Voy a ir a preguntar a otro lado, va a preguntar a otro lado, va a una comunidad, ¿estamos felices? Ve las elecciones libres, el presidente gana un montón de votos, la gente elige una mayoría inédita en la historia de la democracia moderna. No, no, pero aquí dice que es dictadura. Ah, pero, y que los periodistas no podemos trabajar. Pero tú puedes trabajar y todos los demás. Y entonces tú le preguntas a tus compañeros, ustedes pueden trabajar, sí, todos podemos trabajar, pero aquí dice que no podemos trabajar. Voy a escribir que el periodismo está desechado en El Salvador y que no puede trabajar. Yo de verdad no sé quién les... ¿Quién les metió en la cabeza? Ahora la región se enfrenta a un nuevo desafío. Las poblaciones vecinas, víctimas eternas de gobiernos débiles y criminales despiadados, piden estar bajo regímenes similares a los de nuestro personaje. De preferencia vivo, en una ubicación secreta, añadió el medio. Bukele implantó desde marzo de 2022 un sistema en El Salvador para restablecer la seguridad ciudadana al imponer un estado de excepción con fuerzas militares y policiales, ejecutar arrestos masivos, indiscriminados y arbitrarios, efectuar juicios multitudinarios con sentencias en bloque y construir cárceles para 4.000 reclusos. El cuestionado mandatario mandó encarcelar a más de 70.000 presuntos criminales, mujeres, hombres, menores de edad y en especial miembros de las pandillas, y logró reducir los homicidios y otros índices, pero agravó las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a las estructuras estatales de seguridad. Ecuador o Perú ya han coqueteado con la idea de un plan Bukele para combatir a las mafias de extorsionadores o los carteles del narcotráfico que azotan a la población. Esto sin recordar que la pacificación salvadoreña es fruto de treguas muy distantes a la propaganda oficial. El presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad desde este 8 de enero. Este es el primer estado de excepción que emite Novoa desde que se convirtió en presidente. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El decreto ejecutivo 110 ordenó estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días e incluye un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a escala nacional. A partir de ahora las Fuerzas Armadas podrán ingresar y movilizarse en los centros carcelarios. Además se suspende el ejercicio de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Entre la propaganda y la desinformación, los políticos de ambos bandos toman notas. Quien prometa la mano dura y palo por ese trasero contra la delincuencia organizada tendrá el favor de los electores sin importar los escándalos de corrupción o las aspiraciones dictatoriales. Pastillas de memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana. Puede ser demasiado tarde. Carel es gusto si su novela La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria. Acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli. Tu primer vehículo en el estado de la Florida. Con Cars by Eli. Bueno, bonito, barato y financiado. Juan Carlos Meyer.com Academia de Piano Online Para niños, jóvenes y adultos Aprende a tocar piano desde cero Y a tu propio ritmo.